El Tribunal Judicial admitió a trámite el recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva por 15 meses dictada contra Keiko Fujimori. Como se recuerda, hace unos días el fiscal, José Domingo Pérez, aseguró que la defensa de Fujimori Iguchi no había presentado el recurso de apelación en el plazo establecido. Pero aquí mismo, en este estudio, la abogada Juliana Loza dijo que eso no era tal, que tal como lo estaba diciendo José Domingo Pérez, las cosas no habían sucedido así porque ella necesitaba ser notificada y eso aún no había sucedido para que pueda proceder la apelación. Bueno, ahora todo eso tendrá que ser revisado por una sala superior, sin embargo, no podrá efectuarse en breve plazo debido a que el fiscal, José Domingo Pérez, ya ha solicitado al Poder Judicial la nulidad de la admisión del trámite y no podría haber audiencia para discutir esta apelación hasta que el pedido del fiscal se resuelva. Complicado todavía.